Y seguimos acá amigos, ahora le toca el turno a los varones Acá están ya los 5 competidores que se van a enfrentar para ver quién come más Quién se come 5 platos primero, así que vamos a ver quién de ellos también es el afortunado ganador Ellos están informando que ya están completos los platos, así que me avisan para dar el pitazo, para que empiece esto Son 5 los que se tienen que comer gente, el primero que se coma los 5 gana Bueno señoras, venimos nuevamente con el concurso, hoy vamos con los hombres Recuerden, es la misma dinámica, 5 platos, el que se los acabe va a ganarse los 100 dólares Los van poniendo uno tras otro para llevar el conteo y al final tienen que decir rico para que sea el ganador de los 100 dólares Así que ya les vamos a dar el ánimo, vánganse todos con un plato ya listo Y empezamos a la cuenta de 1, 2, tiempo ¡Más el volumen de la música! ¡Vamos, vamos! ¡Más el volumen de la música! ¡Vamos, vamos! ¡Puérselo, córtelo, córtelo! ¡Vamos, púérselo! ¡Vamos, vamos! ¡Con la mano que la hicimos! ¡Vamos, vamos! ¡Mirad el topo más tica! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chígan con la mano, chicos! ¡Cuidado madre! ¡Vamos! con la mano tiene que ser todo todo pero no se les olvide que es la misma dinámica el que termine tiene que gritar rico vamos 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 mena está dejando cosas también puede dejar el rábano vamos 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 con la mano que barbaridad como jóvenes estos hombres vamos 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 viene el chelo hasta la hoja vamos vamos deja el lixo el plato trague trague vamos 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 voy vamos 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 Sí, sí, sí. no 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 ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Vale! ¡Como el trago! ¡Vale! ¡Se ve como ganador! Este hombre de las 10 de la mañana estaba esperando aquí para jugar ¡Y no es la mentira que iba a jugar! ¡Canta una! ¡A ver! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Oh! ¡Allí de vos! ¡Deme agua! ¡Deme a loe! ¡Deme a loe! ¡Deme a loe! ¡Deme a loe! ¡Deme a la contabilidad! ¡Si estaba limpio! ¡Ya ganó! ¡Rico! ¡Sí! ¡Aplaudamos! ¡Aplausos! ¡Ganó el de amarillo, gente! ¡Ganó el de amarillo! ¡Ganador con los 100 dólares! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Aplausos! 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 ¡Ganá! ¡No le van a entregar el premio! ¡Vamos a hacer la entrega del premio! ¡Premio! ¡De suerte! ¡El segundo premio esta tarde! lo consideran gracias al maya lobe compren maya lobe por favor ese lado ese lado estaba bueno el lado de ese lado ven ahí vamos a hacer la entrega de los 100 dólares bueno vamos a hacer la entrega ahorita de los 100 dólares amigos ya se acercó la decana tu nombre Bayron Bayron eso un aplauso un aplauso está acabado está acabado ese hombre de pirata ha decidido ganar viene para que chicas gustan a brindar dos con los tres con los tres venga con los dos ganadores venga si se quiere tomar una foto con los nigellanos con chicas acérquese no tengan pena y lo muerden hombre y bueno amigos así como llegó el final de este vídeo ahí están los dos ganadores miren femenino y masculino ellos son los ganadores de este concurso de la comelona de yuca fruta de acá yuquería y artesanías bambú ubicado a un costado de el Tazumal ¿le gustó el concurso? ¿cuál? es el de la yuca no me gustó porque yo no concursé jajaja claro que sí estuvo chivísimo estuvo muy bonito el concurso chiqui y a usted como le pareció el concurso? no la verdad es que bastante intenso yo soy artón pero así de ese calibre no no puedo comer esa cantidad soy chachópica y no como yuca no hombre ahí estamos gente pues la verdad que estuvo bonito la verdad el festival aquí el festival festival fue o concurso? un concurso 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 la verdad pues aquí está Liz miren aquí está pues la verdad que lleva la yuca para la casa porque no se la pudo comer llevo ahí porque como no me pude comer todos los platos ya agarre el plato que me faltó así que ya lo llevo para la casa bueno gente pues hasta acá llegamos con este video y los esperamos hasta la próxima ¡Más! ¡Más! es que a veces es por tirarle a alguien a veces es por broma lo de tiktok a veces es un broma lo de tiktok hasta los panes quiero probar esta esa es esa no me está pan con ajo pan con yuca rica rica rica